En esta cuarta y última parte del video vamos a hablar sobre cómo dar seguimiento al desarrollo biológico de los insectos descortezadores y qué aplicación le podemos dar para prevenir o controlar los brotes de estos insectos. Bien, primero es importante que tengan ustedes en claro que los insectos se desarrollan biológicamente en función de la temperatura, también en función de otros factores, pero la temperatura es muy importante. Si hay ambientes calurosos el desarrollo es más rápido y si el ambiente es frío el desarrollo es más lento, entonces regulan el desarrollo en función de la temperatura y por eso son llamados organismos o equilotermos. En lugares fríos es común que las especies del género de andrótonos presenten solamente una generación por año, como el caso de Dendrótonus risófagus, Dendrótonus segozuga y Dendrótonus ponderosa en México. Y por presentar solamente una generación son especies que se llaman univoltinas. Y en otros lugares que son menos fríos o son calurosos, pues las especies pueden presentar varias generaciones por año. Es el caso de Dendrótonus frontalis, por ejemplo en la parte centro-sur de México o en Centroamérica, que el clima es un poco más benigno, no tan frío como en el norte de México o en Norteamérica. Y entonces estas especies pues presentan varias generaciones por año y se dice que son especies multivoltinas. ¿Cómo podemos dar seguimiento al desarrollo biológico de las especies de insectos descortezadores? Pues bien, podemos hacer uso aquí de diferentes herramientas. Lo importante es que debemos de hallar la manera de extraer porciones de corteza de un tamaño estandarizado. Y entonces vamos a usar, en este caso podemos usar una motosierra para marcar bien los cortes de corteza. Y después de marcarlos, vamos a usar cinceles y martillos para botar la corteza y quitarla. Y una vez que tenemos la muestra, vamos a observar y tomar datos sobre lo que hay dentro de ella. Si hay larvas, hay pupas o hay huevecillos o adultos. Esto por supuesto vamos a registrarlo con los datos debidos del sitio de recolecta, la especie afectada, la apariencia de la especie afectada y la fecha de recolecta. En las partes altas de los árboles también se pueden muestrear tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. En este caso tenemos una fotografía donde la persona que está tomando la muestra está utilizando unos implementos que se llaman bicicletas o bambelos, así le llamamos en México, y que son unos cinturones de acero, los cuales a su vez contienen unos pedales que ayudan al trabajador a subirse a tomar la muestra y aquí tiene su cinturón de seguridad para que no se caiga. De esa manera podemos nosotros tomar muestras a diferentes alturas. En otros casos pues pueden utilizar otros implementos o una escalera asegurando muy bien para que no sufran ningún accidente. En el caso de que se va a registrar la emergencia de los insectos, el periodo de emergencia se puede medir directamente instalando unas trampas construidas con malla mosquiteras, las cuales se pegan a la corteza con grapas metálicas y se les adapta un contenedor de tal manera que cuando emerjan del árbol van a llegar a la trampa, van a intentar volar, pero al no encontrar salida van a caer en el contenedor. Por otra parte el periodo de vuelo de los insectos se puede medir utilizando trampas diseñadas para insectos descortizadores. Esta es una de las más comunes, pueden haber otro tipo de trampas, pero aquí bueno, como ejemplo utilizamos a la trampa Lindgren de dos embudos, a la cual se le colocan atrayentes. De esto vamos a hablar en otra sección cuando hablemos de semioquímicos. Entonces mediante la instalación de estas trampas vamos a registrar de una manera sistemática los insectos que están volando a través del año y con ello podemos construir este tipo de gráficas donde por una parte tenemos el periodo de vuelo y por otra aquí en azul tenemos marcado el periodo de vuelo del insecto y por otra parte podemos registrar lo que observamos directamente en los árboles, los estados de desarrollo. Aquí de una manera muy rápida quiero mencionar que este es un ejemplo de Dendrognus adyuntus donde muestra estos dos picos de vuelo que aparentemente son dos generaciones, sin embargo es solamente una generación con un modelo de emergencia bimodal. Lo que ocurre es que el insecto vuela en otoño y después en las temperaturas más frías de diciembre y enero suspende el vuelo y se quedan detenidos en los árboles muertos y los que alcanzaron a atacar se quedan como huevecillos. Pero si ven en cuanto caliente el ambiente en marzo vuelan otra vez durante marzo y luego aquí es donde vemos realmente que ocurren los daños principales porque aquí es donde tenemos huevo, larvas, pupas y primagos. De acuerdo a nuestra norma mexicana 019 que regula el combate de insectos descortizadores en México, esta es la temporada adecuada para autorizar y hacer los saneamientos, porque es cuando los árboles ya están muertos pero dentro de ellos contienen los estados inmaduros. Después de este periodo pues digamos que los insectos ya volaron y si ven este es un pico principal, es el principal y pues los árboles rojos en su mayoría van a estar vacíos pero algunos de ellos aún van a contener inmaduros. Pero idealmente esta es la temporada ideal para hacer los saneamientos. En este otro caso de Endrognus ebosuga, también con estas gráficas obtenidas del trampeo de insectos con trampas y atrayentes, vemos que presenta también un claro periodo de vuelo, aquí tenemos el año 2004 y aquí el 2005 y vemos como claramente vuela durante principalmente abril, mayo y junio y ya para julio ya no hay vuelo. Entonces para hacer saneamiento solamente es justificable cuando el árbol contiene insectos. Si hacemos el saneamiento aquí en árboles de coloración rojiza durante julio, agosto o septiembre, esos árboles realmente están rojos pero ya no contienen insectos y están vacíos. Entonces no es justificable el saneamiento. Sin embargo en octubre, noviembre, diciembre ya están adquiriendo la coloración amarillenta o pálida los insectos que van a morir por el nuevo ataque y tenemos diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Aquí ya tenemos árboles nuevamente de coloración rojiza o amarillenta pero sobre todo perdonando ya rojiza y estos árboles contienen insectos inmaduros dentro de ellos y aquí es donde se puede hacer por una parte ya sea cortas de saneamiento debidamente autorizadas o bien por otra parte lo que ya se está utilizando en México como es el caso de los estados, el estado de Durango principalmente donde en esta época se aplica la feromona antiagregante MCH que va a interrumpir el ataque. Entonces es muy importante darle aplicación a este tipo de gráficas. Aquí tiene dos aplicaciones, hacer el saneamiento en esta parte o bien la aplicación de feromona antiagregante MCH durante marzo para el caso de Coahuila. Aquí estamos hablando de la sierra de Arteaga, Coahuila y tenemos gráficas para Chihuahua o para Durango donde tenemos la fecha adecuada donde se puede hacer saneamiento o aplicación de feromonas antiagregantes. Entonces esta aplicación de la biología es muy importante, no solamente es por observar, por observar es darle una aplicación y espero que esto les sea de ayuda a todos ustedes y con esto vamos a concluir. Gracias. Gracias.